...que perdieron 1 a 0, pero vamos a ver aquí lo que pasó en el Yankel Rosenthal, Clay Binsúniga, que también marcó su gol, registró en el partido, acomoda y este es un golazazo de Juan Vieira. Era el 1 a 0 en el partido, generaba cierto dramatismo el momento en el juego porque Elvira estaba ganando 2 a 0 en Choluteca, le ganaba la UPN y le estaba metiendo presión a Maratón, pero Juan Ignacio Vieira puso un poco de calma y de quietud, así como Zoramate. Fantástico, como define un jugador que nos tiene acostumbrado ya a goles así de esta factura, marcaba el 1 a 0, después esta definición por parte de Luis Vega ya era 2 a 0, con un Potros que renunció a pelear el segundo lugar. Sí, porque decidió guardar piezas, pensó en el repechaje, este es el partido. Aquí podía haberse clasificado al segundo lugar y haber complicado al Motagua, pero no ocurrió así. Ahí mirábamos el segundo gol, el de el ingeniero Vega y después, óigame, qué gol, tenga para que se entretenga, qué golazo. Otro golazo. Sí, lo de Vieira, esta versión de Juan Ignacio Vieira en la liguilla, puede hacer sufrir a muchos. Sí, es un futbolista que tiene una formidable pegada, ahí estaba marcando nuevamente el argentino a la esquina, nada que hacer para Matías Quinteros y marcaba su doblete. Porque a lo mejor Potros no creyó que victoria le ganaba a Motagua. Y dijo, mejor me voy a reservar jugadores, sumamos a Cristian Altamirano, de los que, Altamirano, Omar Elvir, Oscar Armendares, Santiago Molina, no sé si me escapa, ah, bueno, y a Mendy que está, también lo reservaron. Sí, también, bueno, lo reservaron. Vamos a ver, sí, es una diferencia considerable, son muchas piezas las que no han estado para el equipo Polancho. Por eso es que siempre hay titulares y siempre hay suplentes.